El periodismo se viste de luto por el fallecimiento de un reportero al dar su carro contra un camión. El periodista Delfino Díaz Castillo falleció a consecuencia de un percance vial al su auto Volkswagen tipo Jetta contra un camión Thornton en la madrugada del día de ayer. De acuerdo con los informes judiciales, el reportero y conductor de radio dio su vehículo con un tráiler que transportaba frutas en una carretera de Acapulco, México. Personal de la Guardia Nacional Sector Caminos se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Los vehículos fueron trasladados al corralón en lo que se deslindan responsabilidades. El periodista fue corresponsal del periódico El Sol de Acapulco y otros medios de circulación nacional. El comunicador originario de Escudero, Tierra Colorada, viajaba en un auto Jetta cuando sucedió el hecho, registrado minutos antes de las 2 de la madrugada. Elementos de protección civil del Estado realizaron los trabajos con herramientas especiales de recuperación. Como medios de comunicación nos unimos y queremos desear fortaleza a su familia en estos momentos tan difíciles que están pasando. Descansa en paz.